De hecho ahorita pues ya está inundado aquí enfrente Miren Aquí está más lleno Aquí no hay que Estar en acelerado Like si quieren que Que onda chicos Pues nos agarró la lluvia Ha estado lluviendo desde hace unas horas Se ha parado Ha venido Si ya van como 3 horas que no ha llovido Que empezara siendo así O si lo estás fijando Que vi como que le diste arriba Vamos a jugar de mientras un fifita Es lo que se calma pues la cosa Porque Pues si deja llover nos vamos Ya está fácil Ya van como 3 horas Está lloviendo yo creo De hecho ahorita pues ya está inundado aquí enfrente Ahorita vamos a jugar 3 partidas de fifa Y terminando las 3 partidas Les blogueamos a ver como está el carro Si no se le mete el agua y así Y pues la travesía que vamos a hacer de aquí a la otra casa Y sobre todo asegurarnos de que ya no vaya a llover Porque si está O sea nos da preocupación de que se vaya a inundar más acá afuera Entonces pues vamos a estar al tanto de eso Pues bueno vamos a jugar fifa Y ahorita les decimos como quedamos nosotros Y pues como está el agua Vamos a jugar Ok ya acabamos el partido Jugamos 3 partidos en total Yo gané el primero Irving ganó los otros 2 Y en total de goles fueron ¿Cuánto Irving? 9 a 6 Irving me ganó Ahorita Irving está destapando aquí Déjame irse los popos Oh shit Ahí está Irving está destapando aquí Porque se llenó de agua Ya sé que esto no es bueno Pero Sí ya sé Uy mucha tierrita No se llenó Está en cañón Pero miren así está O sea ya bajó No sé que ya estaba más inundado Este jespedo Estaba bien helado Una vez cuando yo vivía en mi antigua casa Pues se da cuenta que salía hacia mi patio atrás Pues estaba inundado Y una vez que fuimos a Chihuahua Nos mandó una foto Mi tía Maye Que se quedó A quedar ahí Está todo inundado Y todo parecía una alberca gigante ahí Sí Bueno chicos Ahorita ya vamos saliendo de De la calle Y pues ya bajó un poco el agua Pero hay que ver más o menos Donde Donde va a estar Gacho Porque por ejemplo En estas zonas Donde más hay Más agua hay No se me hace que donde va a estar Gacho va a ser en el centro Sí No aquí de hecho mira Aquí parece un Aquí está el borde Aquí está el borde Y aquí está el borde El agua Se vino chido qué café? voy con croc rosas manejando ay no se ve ay mano mojadas verdad? uy los frenos a mí me queda bien gordo eso de que bueno me imagino que pasa en todos los carros o sea de que llueve y los frenos tan o sea tan suelos bueno si las volatas no sé por qué tenemos empañada el vidrio si ya tenemos las ventanas abajo bueno una de este lado no le va a caer agua porque acá estas y abajo me van a echar mucha agua a mí a ver quién sabe bueno lo bueno es que ya no está lloviendo pero según esto va a seguir lloviendo mañana este mira cómo está aquí cómo? la madre ah aquí está más lleno aquí no hay que o sea en el acelerador se montó todo el agua aquí sí parece literalmente un río mira se quedó un carro ahí mira se quedó un carro ahí mira se quedó un carro ahí se te iba a pagar verdad chicos de hecho estábamos comentando que estaría chido en la próxima vez que vuelva a llover su madre me pegaban las pastas de dientes bueno estábamos comentando que a la próxima que vuelva a llover ya sea hace mañana u otro día pues estar pendiente del clima en otro video que se inunde y así sacar el inflable que de hecho lo van a ver, sale en el intro de aventuras viajeras y pues obviamente lo van a ver en uno de los capítulos de aventuras viajeras, es un unicornio gigante entonces estábamos pensando en estaría chido inflarlo, ahorita no lo hicimos porque pues se bajó muy rápido el agua y pues ya es de noche y pues como dice Irwin el inflable te corre más riesgo de que le pase algo y pues no es como que esté tan barato entonces like si quieren que cuando vuelva a llover saquemos el inflable y a ver qué pasa está muy hondo ahí, de seguro se habría llegado a la parrilla el agua ¿dónde? allá abajo entonces este a ver qué show ahorita les sigo grabando ahorita que lleguemos a un lugar donde hay agua porque ahorita pues estamos en Loma y no hay agua por este lado porque el agua ya baja entonces me debo de ir por acá y bajar por McDonald's si ahorita el río que nos tocó ya no se andaba apagando el carro imagínate a mí no me preocupa allá por el centro vaya miren amigos les voy a hacer una recomendación si ustedes traen un carro Chevrolet como este que es un cruz que es un carro bajo que ese dan es largo este yo les recomiendo que pues si van a salir nosotros porque pues tenemos que ir a otro lado ¿verdad? pero si ustedes quieren salir así nomás a pues hacerle no sé como sería más elegante o sea hacerse tontos o no sé caminar con el carro a salir nomás a ver qué pedo o sea andale salir nomás a ver qué pedo no se lo recomiendo porque estos tipos de carros son muy bajos entonces ahorita como vieron pues casi se se apajonaba por lo mismo entonces si van a traer en pocas palabras si no tienen a qué salir no salgan no salgan nosotros nomás pues como decir bien pues tenemos que ir a otro lado entonces estamos aprovechando la vuelta para pues para apoyarles ¿no? para grabarles un poquito este sí porque si si ¿cómo se llama? pues si no tuviéramos una razón para salir pues al chile pues no al chile no lo haríamos y más si sigue lloviendo pero bueno ahorita vamos este vamos a ver qué más encontramos a ver si no se nos apaga el carro o algo así y yo sí pues ni modo son cosas que pasan ¿verdad? porque ya venimos preparados tengo crocos rosas miren chicos ya andamos aquí bueno no se ve tan bien pero andamos aquí en la plaza principal que fue donde hicimos lo de las fotos del 15 de septiembre aquí sí que fue sí que fue si no han visto los videos del 15 de septiembre búsquenos ahí está en el canal están muy recientes creo que son como tres videos tres cuatro videos atrás de este y pues nada ahorita estamos aquí en el centro todo pues miren está todo tranquilo como que llovió más en donde estábamos nosotros pero bueno ahorita esperemos que no pase otra cosa porque ya casi se nos apaga el carro este tragó agua el motor así que casi nos deja varados esta lluvia si traen un carro bajo y andan en la lluvia písenle písenle vamos a ver cómo va el río ¿qué? vamos a ver cómo va el río miren chicos nos venimos aquí al río este los que viven aquí en Monclova saben que esto sí está muy lleno porque por lo general no está así así que significa que sí llovió ¿verdad Kofé? sí como si no subió mucho subió hasta aquí vamos a dar aquí la vuelta ¿por acá no? ¿está la bajada? no sé ¿está por este lado? a ver vamos a buscar aquí a ver si podemos bajar al río así nomás de voladín para enseñarles y así y ya esto es muy express como cuando vas descalzo porque mojaste tus tenis míralo míralo los patos bien a gusto allá más arriba hay bastantes patos no subió mucho el agua o sea sí subió pero no miren allá la cascada sí llovió pero ya tengo que se ver con mar y la cascada pero no podemos cruzar así es que nada más este es para para que vean que rollo ahorita se ve muy puerca el agua ahí la pueden ver atrás pero ya pasando los días se vuelve cristalina sí pues donde se limpia donde se limpia el río si sigue lloviendo más sabrían que está y si sigue lloviendo más pues vamos a sacar limpiarle miren amigos ahí va cayendo todo el agua se llenaron todas las piletas sí de hecho sí ahora sí es que hay veces que que o sea no cae nada de agua o sea hay agua aquí hay agua allá pero no no cae por la cascada y ahorita pues es es índice de que sí hay agua y que sí llovía bajó llenó la pila toda esa miren allá es un parque antes de que arreglaran este río ¿en cuál hora no te acuerdas? en el Alex en el Alex este aquí creció tanto que se llevó se llevó parte de la barra del parque este esperamos no llegar a eso se llevó caminete eso es el rol bueno pues nada queremos mostrarles tantito como está el río este si nos toca algo peor que esperemos que no pues se los grabaremos pero pues por lo pronto así está el río bueno chicos hasta aquí el video de hoy fue algo cortito les quisimos compartir este pues un poquito de lo que está pasando aquí aparte de que se está subiendo aventuras viajeras pues vamos a estar subiendo así como que vlogs cortitos mini vlogs si mini vlogs se podría decir este y pues nada esperemos que les haya gustado ya saben que ya saben que si quieren que inflemos este el unicornio que se vuelve a llovar y que se inunde y quieren que lo inflemos y así denle un likeazo y pues nada ¿algo quieres agregar? pues nada más que espero que les haya gustado este video no olviden darle click a la campanita para que estén en el tanto de todos nuestros mini vlogs y todos los videos todos los videos de aventuras viajeras aventuras viajeras va a haber de rato así que alguna de estas vamos a ir a a ojalá 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 está ahí en planes en Reister Sun pero bueno sigan viendo aventuras viajeras que eso se va a estar subiendo como por tres meses yo creo o sea van a tener episodios tres meses de aventuras viajeras y aparte aventuras viajeras pues les vamos a estar subiendo vlogs así como este de repente de lo que se preste vaya y pues bueno chicos nos vemos en el próximo video adiós i like ¡Suscríbete al canal!